Y ahora vamos a ver el caso de un artista costarricense que sin salir del país se hizo internacional. Él es Andrés Sánchez y ha logrado con su lápiz y un papel todo un récord nacional. Descubramos de qué se trata su arte. Pocos imaginarían las intenciones que este joven trae en su mente. Mientras cabina por las calles de San José, él solo lleva la esperanza de que su plan se cumpla tal como lo soñó. De todas formas, no es la primera vez que hace realidad un acto que para otros es imposible. Su meta alcanzar estaba ya muy cerca, haciendo lo suyo. Un hombre conocido internacionalmente porque a través de su trabajo alegró corazones y construyó esperanzas. El mexicano Edgar Vivar, el señor barriga en el mundo de la televisión, cayó con toda su personalidad en el ojo de este artista nacional que hoy quiso reconocerle su admiración con un fiel retrato. Es una caricia a mi corazón y vuelvo a repetir lo que externe hace un momento. Puedo llegar a estas alturas de mi vida, a muchos lugares. Puedo caminar y tengo amigos que no me han sido presentados. Esta persona que me acaba de entregar el cuadro, no sé qué edad tenga, pero es una persona sumamente joven. Yo voy más allá de la mitad de mi vida. Y poder provocar que esta persona haga un dibujo y me diga cosas tan hermosas, desde que ha alegrado su vida, me siento pleno, me siento satisfecho y agradecido. Andrés Sánchez aún no ha salido del país, pero se ha convertido en artista internacional porque sus obras andan por varios países. Son muchos los artistas reconocidos que han probado su afinada puntería. ¿Cómo se portó Edgar Vival ahora que recibió su trabajo? La verdad me conmovió mucho porque uno siempre está a la expectativa, es una persona que uno no conoce, uno llega con una obra a ofrecerle el trabajo que uno está haciendo como un regalo. Y me emocionó mucho porque cuando nos avisaron que ya había llegado, pusieron la canción de la serie El Chavo del Ocho. Entonces yo volví hacia atrás y ya lo voy entrando con esa canción y todo. Se emocionó uno mucho después de tantos años de verlo en televisión, poder tenerlo ahí. Y cuando me expresó unas palabras por el cuadro y también el agradecimiento que él sentía, me abrazó, me dio un beso y tenía lágrimas en los ojos. Entonces me conmovió mucho de ver que en realidad estaba agradecido con la obra. ¿A cuáles otros artistas les han entregado ustedes los trabajos? He tenido la oportunidad de compartir con artistas como Joaquín Sabina, Jean Manuel Serrat, Alejandro Filio, Pablo Milanés, Alberto Plaza, Ricardo Arjona. Y bueno, ahora con el caso de don Edgar Vivar y también con el señor Facundo Cabral en la última visita que hizo al país. El desfile de artistas retratados y con los cuales ha compartido es extenso, tanto como para llenar una galería. Y en muchos casos de ese contacto surgieron anécdotas como para escribir un libro. Con Chespirito, después de que le habíamos entregado el cuadro, estuve en contacto con él y con su hija por medio de correos electrónicos. Para un cumpleaños le envié un mensaje y le pregunté qué había pasado con el cuadro que yo le había regalado. Y entonces me mandaron una foto para que vieran que si se lo habían llevado y que lo tenían puesto en la sala de la casa. Y con Facundo Cabral, el día que se lo entregué, me invitó a desayunar con él y compartimos toda la mañana. Y él hablaba y hablaba y me contaba sus historias y yo lo que decía era observarlo nada más y casi no le decía nada para no interrumpir todas las enseñanzas que me daba. Porque era como una clase magistral de vida de tantos lugares que él ha recorrido. Y después cuando lamentablemente se dio lo de su muerte, encontré en internet una imagen que habían hecho sobre una entrevista de él. ¿Qué pensaba él sobre la muerte? Y la foto que venía en la entrevista era de él en el hotel donde él vivía, porque él no tenía casa, vivía en un hotel. Estaba la imagen, el cuadro que yo le había regalado, lo tenían puesto en la pared. Andrés se encontró con el arte desde niño, porque el dibujo siempre fue un atractivo para él. Y con el tiempo y muchos esfuerzos se graduó como arquitecto. Con esa base logró construir el sueño que ahora lo realiza. Llevar a través de su obra un buen mensaje, una sugerencia de amor y paz, una sonrisa a alguien que ni siquiera conoce. Bueno, Andrés, yo le mando un saludo muy especial. Nosotros en Pelando el Ojo tuvimos el gusto de conocerlo a través de un trabajo, pues, así de majestuoso como el que ustedes acaban de ver. Y es muy bonito ver que una persona logra complementar ese talento que es impecable con la habilidad también de construir y de asesorar en el área de arquitectura. Porque hasta aquí eso es brillante. Así es que, Andrés, felicitaciones y qué dicha que compartiste tu historia con todo Costa Rica. Siempre ha estado muy ligado entonces al arte y pudimos ver parte de su trabajo. Y decimos parte porque sabemos que hay muchísimos otros retratos que no tuvimos la oportunidad de verlos. Ojalá que algún día nos los muestre y ojalá también algún día tengamos el gusto y el placer de que nos haga también un retrato. Conversábamos, Nati y yo, de lo talentoso que es y de lo lindo que sería en algún futuro también. ¡Gracias!